Pues chicas, cuéntenos un poquito del papel que van a estar realizando en esta telenovela que está próximamente a estrenarse. Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Rivas e interpreto al personaje de Renata en Corazón Guerrero. Soy la mejor amiga de la protagonista juvenil, que es Emma, y la verdad es que la esencia de mi personaje es un poco malo, a raíz de algunas cositas que hacen que le dé envidia de su mejor amiga. Entonces, pues bueno, ya lo irán viendo, lo irán conociendo y espero les guste mucho. Ustedes le van a imprimir un poquito la frescura a este melodrama. Sí, así es, ¿qué tal? Soy Samantha Vázquez e interpreto a Lola. Y sí, igual somos amigas y nos dejamos influenciar un poco por la maldad de Renata para hacerle la vida imposible. Pero al final somos buenas niñas, pero no lo entendemos todavía y hacemos que caigan mal los pasos. Oiga, ahorita veíamos que es en una coreografía. Cuéntenos cómo se han preparado, cuántas horas le invierten para coordinarse, para que todo salga bien. Pues bueno, yo soy Pamela Cervantes e interpreto el papel de Fabiola, igual somos amigas. Estamos en un grupo de baile que hace competencias. Entonces, también se trata en la línea juvenil de dos grupos. Un grupo que es de huérfanos, de un instituto, y nuestro grupo que somos las chicas naves. Y compiten entre sí, y Emma está entre uno u otro. Entonces, eso nos hace enojar y la ponemos, la metemos en problemas. ¿Qué significa para ustedes el hecho de que, pues, este productor, pues, les está dando la oportunidad en una telenovela donde hay tanto una protagonista, pues, juvenil, pero también elenco de primera, ¿no? De este lado. Claro, no, bueno, pues, para nosotras es un honor el trabajar con el señor Salvador Mejía, un productor con tantos años de experiencia y tantos éxitos, tan profesional. Aparte, todo el crew y el equipo de trabajo son unos buenazos. Y creo que justo eso hace que haya una química muy buena entre todo el equipo de trabajo y salga muy, muy padre este proyecto. Claro, claro. Sí, oigan, y cuéntenos, ¿cómo fue que llegaron a, pues, esta telenovela, al casting? Pues, se realizó el casting, hubo varios filtros y ya poco a poco fueron sacando al elenco juvenil. Al principio era muchísimos chavos y, pues, claro, todos con las emociones porque todos queremos estar dentro del proyecto. Y poco a poco se fueron seleccionando conforme a los perfiles, la tele que dábamos, qué podía dar para nuestro personaje. Y, pues, nada, después de varios castings se seleccionó y quedamos. Además, imprimiéndole, como les digo, la parte juvenil, ¿con quién han hecho un poquito más de química dentro del melodrama? Ya sea con Genao, con Alejandra Espinosa, no sé, ¿con quién de repente se bromean? En lo personal, con Sabine Musier, me tocan varias escenas con ella en su casa, en la casa de Emma, que es la protagonista juvenil. Y me parece una actriz tan buena, obviamente, con muchísimos años de trayectoria. Es una gran actriz, pero en el set es muy divertida. Puedes platicar todo el tiempo con ella y hace bromas y te llevas increíble. Entonces, yo creo que con ella y también con Diego Oliveira. Son muy, muy lindos. Pues, igual me tocó una historia curiosa con Sabine porque justo nos dio COVID al mismo tiempo. Entonces, las lecturas se hacían, pues, en casa. Y justo éramos las únicas que estábamos dentro de la computadora. Entonces, platicábamos porque no escuchábamos muy bien porque todo era presencial y nosotros nada más en casa. Hicimos como una química y ahora que la veo, pues, casi no tenemos tantas escenas juntas. Pero está padre que nos conocimos por... gracias a la pandemia. ¿Este es su primer proyecto en televisión de las tres o ya habían participado? No, ya habíamos participado todas. Ellas se graduaron del CEA infantil. Yo me gradué del CEA hace un año y ya llevamos, pues, un poquito de carrera. Creo que ellas un poquito más desde chiquitas y yo nada más llevo un año. Pues, qué bonito que ustedes están trabajando, están, pues, obviamente, buscando una oportunidad para el día de mañana, pues, protagonizar, pues, una gran historia en las estrellas, ¿no? Ay, sería un placer, un honor y yo creo que todas le tiramos para allá. Claro. Ojalá, Dios quiera, se haga, pero mientras estamos muy contentas en este proyecto, le estamos imprimiendo toda la pasión, todas las ganas y todo el amor que le tenemos a la actuación y al arte. Entonces, estoy segura de que les va a fascinar. Pues, enhorabuena, chicas. ¿Me pueden dar sus redes sociales? Claro que sí, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Fernanda, guión bajo, Rivas G. Gracias. A mí me pueden encontrar como Sam con doble M guión bajo, VQ. Y a mí como Cervantes Pame. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes. No se lo pierdan. Mucha suerte. Gracias.